Aviso 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 Y cuando salgo papi no pido permiso Aviso, muéveme ese booty hasta el piso Yo quiero una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party ya tú sabes Y cuando salga mami no pida permiso Aviso, moviendo ese booty hasta el piso Yo soy una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party, prendiéndome todo Y cuando salgo papi no pido permiso Ay mami, hasta que guayes Lo que pedía, pedía a la calle Dale hasta abajo hasta que el cuerpo falle Yo bailo y no me hace falta que ensayes Ay papi, hasta que guayes Lo que pedía, dale a la calle Me voy abajo hasta que el cuerpo falle Yo bailo y no me hace falta que ensayes Ay que rico no un bajándolo, el booty hasta el piso Que rico no un bajándolo, el booty hasta el piso Que rico no un bajándolo, el booty hasta el piso Ay, que vivo el party ¡Va! ¡Bende! José de rico en la casa Dímelo, dama ¡Bende! ¡Bende! ¡Aviso, dama! ¡Kerry Mendes!